es candidato asambleísta, sabemos que por un tema de seguridad a usted le gusta venir a la cabina y a nosotros nos gusta que venga, que hay un tema de seguridad y que después de lo que pasó con la penosa, el penoso asesinato de Fernando Bellavicencio han cambiado mucho las cosas, así que Jaime Veláquez, usted que no ha entrevistado haga algún trabajo por favor, trabaje querido amigo y arranque con Jorgito a Calturri, por favor usted, querido amigo Eduardo, un saludo cordial para la mesa Gracias mi querido Eduardo, igualmente para ti Jorge, todos te mandan saludos Bueno, empezando por donde la gente quiere saber qué vas a hacer más allá de eso, yo te voy a preguntar cómo ha visto el debate realmente el día de ayer porque estuvo el candidato a lo que ustedes proponen, que es Jean Topic y pues obviamente se habla de muchas encuestas, de muchos sondeos de opinión en donde Topic aparentemente tiene una muy buena respuesta el público ¿Cómo ves tú las candidaturas y cómo ves tú realmente lo que está sucediendo en Ecuador después de la muerte de Fernando Bellavicencio? Encantado, a ver, comencemos por el momento gravísimo que vive el Ecuador lo de los desafortunados acontecimientos de las últimas semanas el asesinato de Agustín Intriago, el asesinato de un presidencial, que es un magnicidio la verdad es que no lo habíamos visto antes y nos convoca a todos a encontrar la unidad de propósito necesaria que nos permita salir del problema gravísimo que vive el Ecuador en materia de seguridad y eso nos lleva al debate, porque sin lugar a dudas era el tema principal y todos los ecuatorianos estamos esperando escuchar a los candidatos cuáles eran sus propuestas en este sentido primero, creo que el formato no fue el correcto no hubo equidad en el tiempo no se distribuyó de forma equitativa para que los distintos candidatos puedan exponer sus distintas propuestas tanto así que Bolívar Armijo al parecer el que más ganó del debate porque fue el que más habló y ahora todo el Ecuador ya sabe quién es pero en sí, en sí, en sí, en lo de fondo creo que nuestro candidato a la presidencia hizo una muy buena exposición fue claro, certero, con métricas pudo exponer qué es lo que quiere para este próximo año y medio Daniel Novoa creo que también hizo un buen debate con propuestas enfocadas sobre todo en materia de productividad bien expuestas y que creo que han sido bien acogidas por la ciudadanía de lo que reviso en redes sociales de ahí tuvimos una candidata que solo nos recordó el pasado y que no aportó nada de cara a presente y al futuro y el resto me parece muy nerviosos el formato no los ayudó, el tiempo tampoco les permitió exponer sus planes de gobierno y coincido con lo que dijo Luisa hay que dejar que los candidatos tengan la oportunidad de exponer sus propuestas pero también de refutar aquellas cosas con las que muchos los critican y eso sin lugar a dudas los moderadores no se los permitieron hacer los debates sirven para difundir algo, posesionar algo pero para también limpiarte la cara de aquellas cosas que no son verdad y muchas veces por las malas prácticas políticas son atacados y no tuvieron la oportunidad de hacer eso dado que el formato no se los permitió sin embargo, vuelvo y lo repito la exposición de Jan Topic quien creemos el ganador del debate fue muy clara en materia de seguridad en materia de economía en materia de productividad en materia de su inversión social y de medio ambiente que creemos son los ejes más importantes que tiene el Ecuador el día de hoy Jorge, para ti el tema de Fernando Biodicencio más allá de la muerte y pues obviamente el asesinato de este candidato ¿crees que beneficia o no beneficia a alguna candidatura en especial? Mire, yo creo que cuando comenzaron a agravarse los problemas en materia de inseguridad en el Ecuador primero estábamos asombrados porque era algo que nunca lo habíamos vivido después pasamos al miedo y el dolor cuando sucedió lo de Agustín fue una indignación colectiva y hoy sentimos rabia quien tenga el mejor plan que pueda canalizar esa rabia ciudadana que el día de hoy quiere que esto se detenga ya porque el país no lo podemos perder es quien va a salir beneficiado de ese lamentable acontecimiento yo les digo algo yo no creo que nadie en el Ecuador puede salir beneficiado de una tragedia como la que sucedió con Fernando Villavicencio sin embargo sin embargo hoy existe una rabia colectiva que no quiere que el tema quede en la impunidad que quiere respuestas pero sobre todo que pueda tener un plan que permita comenzar a solucionar el gravísimo problema de inseguridad que vive la nación entera Jorge, finalmente ¿cuál es la propuesta de ustedes desde la Asamblea Nacional? bueno nosotros vamos a ser coherentes con el tiempo que tiene la Asamblea Nacional que es de año y medio el proceso para aprobar o reformar una ley o presentar una nueva créeme es amplio entonces primero vamos a trabajar en ciertas que ya están presentadas y que tienen que tratarla la próxima Asamblea con sentido de urgencia sobre todo en materia de inseguridad mi propuesta principal es el endurecimiento de las leyes ¿para qué? en este caso una reforma al COIP para que los extorsionadores los famosos vacunadores no puedan acogerse a ningún régimen de reducción de penas y tengan que cumplir el 100% de su sentencia a la cárcel es decir que sea la extorsión tratado como un delito execrable y que sepan los extorsionadores que en el caso de que quieran atemorizar a la población ecuatoriana sobre ellos caerá todo el peso de la ley esa es mi propuesta principal ahora por supuesto que nosotros tenemos leyes que ya están presentadas por ejemplo la ley para tratar las enfermedades catastróficas que garantiza que el Estado financie 100% el tratamiento con el seguimiento adecuado creemos que es importante tratar una ley de prevención de riesgo que permite el marco jurídico para que el gobierno central pueda asignar los recursos de forma ágil y se pueda trabajar en este sentido no te olvides que la próxima asamblea se va a posesionar en noviembre cuando ya el fenómeno del niño esté acá en el Ecuador hay temas que son tremendamente importantes referentes a la salud mental y creemos que todas esas cosas tienen que tratarse pero hay que tener sentido de urgencia hoy lo importante es la seguridad ciudadana y la reactivación económica gracias Jorge por contestar mi pregunta le doy paso a Luisa para ti adelante Luisa hola qué tal qué gusto saludarlos buenos días un placer gracias óigame se me ocurre un poco a propósito de los pocos días que quedan ya para el día de los comicios preguntarle cómo se están preparando en materia de control electoral que yo creo que va a ser vital para cada partido o movimiento político en función de que se respete la voluntad del soberano bueno el partido social cristiano históricamente ha tenido un muy buen control electoral muy bien organizado muy bien ordenado nuestra militancia tiene semanas ya capacitándose en ese sentido y nosotros creemos que nuevamente vamos a tener una presencia importante que nos va a permitir tener la información de forma anticipada una vez que termine el proceso electoral y antes de que salgan los medios de comunicación de cómo se van proyectando los resultados electorales eso es lo que hemos hecho en las elecciones anteriores y es lo que vamos a volver a hacer ahora Jorge ¿cómo cree usted que terminen decantándose los votos? ¿creen que el señor candidato Topic entre a una segunda vuelta y con quién? Mire nuevamente yo creo que nuestro candidato es el que mejor ha podido exponer y proponer aquellos temas que son de mayor importancia ciudadana que son los temas de seguridad y de reactivación económica los ha expuesto con claridad con argumentos con métricas y creo que eso es importante porque ha generado credibilidad en la ciudadanía si me pregunta hoy la mayoría de encuestas que yo veo lo ponen allá en Topic en la segunda vuelta electoral cuidado pasando la misma como primero porque los números de él van muy bien sin embargo yo soy bastante séptico después de lo que pasó en las seccionales anteriores prefiero mirar y revisar con cierta cautela las encuestas pero la sensación que nosotros tenemos sobre todo por los recorridos que hacemos cotidianos los puertas a puertas y el diálogo constante con la ciudadanía es que Jan Topic va a estar en esta segunda vuelta y ojo cuidado pase como primero a la misma finalizo de mi parte estimado Jorge preguntándole que van a potencializar en esta última semana de campaña cuál va a ser el tema o la forma de manejarse en estos últimos días de campaña a efectos de poder captar y ganar el voto de los indecisos que entiendo aún se mantiene en unos márgenes bastante altos desde los medios de comunicación las redes sociales y territorio como lo hemos venido haciendo con diálogo permanente exponiendo con argumentos y claridad cuál va a ser nuestro programa de gobierno Jorge mi compañero Bolívar San Martín también tiene interrogantes para usted adelante Bolívar gracias Luisa Jorge sí definitivamente no sé si escuchaste hace un momento Eduardo nos pidió un análisis del debate yo te digo particularmente sí hay fallas claro como el formato a mi criterio y tomando en consideración el clima que vive el país está todo esto que nos está que tenemos nos tiene desenfocados para mí eran dos temas la seguridad y la reactivación económica y en base a ello desarrollar los temas pero no meter otros porque a ver y no con esto me vayan a identificar con la la tendencia social cristiana no lo digo como un ciudadano y objetivo que está viendo todos los días cómo se desangra el país entonces si no hay seguridad no podemos hablar de los otros temas nada más eso es todo Jorge así es Bolívar mira por eso dialogamos y te decía que hay que tratar las problemáticas de la nación con sentido de urgencia y si bien es cierto hay cinco ejes que son fundamentales que son la seguridad la reactivación económica la recuperación de los servicios públicos el medio ambiente y la asignación de recursos a los GATS hay dos que creo yo son urgentes 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 y es la seguridad y la reactivación económica y hacia eso y hacia eso es en donde nosotros hemos manifestado la mayoría de nuestras propuestas que hemos expuesto en los distintos medios de comunicación en las redes sociales y en territorio tenemos claro cuáles son las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y en base a eso hemos trabajado en nuestro programa de gobierno es Eduardo Mendoza Paladine es gusto saludarlo claro como siempre escuchándolo Luisa le preguntó del control electoral hemos hablado del debate hemos hablado del debate yo quería sencillamente yo doy por seguro y aunque coincido con usted en decir que después lo que pasó en febrero hasta el final no cantemos ni victoria de nada ni nada sino que la gente quiere saber la plena pero doy por asumido porque tienen un candidato presidencial que ha subido en las encuestas que es Jan Topic que está alto que y como dije yo porque es una frase mía complementada con una de la sierra en la sierra se dice que la lista chuta que la sangre chuta yo digo que la lista chuta también entonces ahí va mi parte yo creo que usted va a estar en la papeleta y va a estar en la asamblea nacional de ser así y en breves momentos porque usted sabe compréndanos que el momento Jorgito querido es con harto comercial y entrevistas cuáles son las principales propuestas en tres minutos de Jorge Acay Turri y de la lista 6 pero las suyas sus proyectos que es un tipo talentoso e inteligente va a llevar adelante cuando sea electo asambleísta nacional provincial las mías básicamente y yo lo he dicho hay un año y medio aproximadamente de nueva asamblea no me voy a poner a proponer 25 cosas porque eso sería mentirle a la gente y yo soy una persona que se compromete y cumple la primera ya lo dije una reforma al COIP para que los extorsionadores no puedan acogerse a ningún régimen de reducción de penas y tengan que cumplir el 100% de su sentencia en la cárcel es decir que sea tratado como un delito execrable que son los delitos a la vida el día de hoy los vacunadores atemorizan a la población entera y están haciendo que los negocios que son el sustento de las familias ecuatorianas cierren y eso no lo podemos permitir después yo sí creo que hay que analizar ya una modernización al sistema financiero que permita eliminar las trabas para que la banca internacional venga al Ecuador con créditos accesibles y baratos muchos se preguntarán ¿por qué la banca internacional puede venir con tasas de interés más bajas? sencillo porque tiene su cartera de inversiones diversificadas en distintos mercados por lo cual el riesgo se disminuye y puede venir con tasas de interés más bajos mientras la banca local tiene su cartera de inversiones en el mercado local con un riesgo más alto y tiene tasas de interés más altas las tasas de interés ecuatorianas en dólares son las más altas del mundo y necesitamos que venga la banca internacional para ser competitivo el sector financiero para que los ecuatorianos puedan tener acceso a crédito barato que nos permita invertir generar empleo mejorar los salarios renovar las líneas productivas y la infraestructura que nos permita producir más por hora mejorar la productividad y ganar en competitividad y de esta forma poder vender nuestros productos de mayor forma tanto en el mercado interno como externo que nos permita un ingreso de dólares suficiente para fortalecer la dolarización pagando salarios justos dignos e impulsando el consumo y el crecimiento económico agradecerle clarísimo querido amigo muy claro a ver si podemos hablar una vez más antes de que termine esta semana las entrevistas se pueden hacer hasta el viernes lo que no se puede hacer es publicidad lo que no podemos hablar es hacer publicidad al CNE así que esta semana volveremos a hablar Jorge de todo lo que pasa esta semana le mando un abrazo y pues adelante entiendo que tienen cierres esta semana que ya en Totex cierre el jueves que ustedes tienen un cierre entre martes lunes martes y miércoles estaremos pendientes gracias Eduardo y un saludo cordial a la mesa y por supuesto a todos los seguidores de I99 que son muchos muchas gracias Jorge Caturri querido amigo pagamos corte comercial viene Carlos Ferrín consultor de mercadeo político con quien vamos a hablar no solo del debate sino del desarrollo de la semana final a la elección que es el próximo domingo parece mentira hace tiempo